Gente, con este reinicio ya tenemos la 10.2.7 y aquí traemos su resumen, como siempre cortito, rápido y directo. Antes de ir al lío, vamos a hacer un resumen rápido y es que en este último parche hay cambios de desequilibrio porque equilibran a los matadragones y nos joden a los PvPerros, nuevas historias para dar paso al final de Dragonflight, el evento de Pandaria Remix, nuevas armaduras dinásticas, customizaciones, el nuevo establo de los cazadores y sobre todo, una misión que tenéis que hacer 100% esta semana y solo vais a poder hacerla esta semana, seáis matadragones o PvPerros. Así que dicho esto, pilla palomitas, coge asiento y comenzamos. Oye, ¿te has enterado que en de cobrarme ahora también hacemos directo? Sí, sí, de lunes a jueves todas las semanas, a las 9 de la noche, hora española. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, PvP, PvE, leveos, un poquito de todo. Así que pásate, hombre, pásate, mira cómo baila el troll. ¡Tatatatatata! Vamos a empezar por el Pandamonium o Pandaria Remix. Con el 10.2.7 ya han metido el contenido del Pandaria Remix dentro del juego, aunque todavía no está disponible para jugar. Si no sabéis lo que es Pandaria Remix ya tenemos un vídeo informativo, tanto otro preguía de los primeros pasos, mientras lo probamos en el PTR, por lo que no voy a repetirlo y os dejo ambos vídeos en la etiqueta. Seguimos con los cambios de clase. Si os interesan los cambios más a fondo, os dejo en la descripción el link del artículo, pero yo os lo voy a resumir bastante rápido con lo que, al menos a mí, me parece muy importante. Primero, un buff general tanto al Afli como al Pollo, el cual aplica tanto a PvE como a PvP. Y esto es una cagada, porque si habéis estado jugando, sabréis que tanto el Pollo como el Afli están bastante fuertes en este momento en PvP. También, un buff tanto al Mon como al War Tanque, y nerfean al DH Tanque. De todas maneras, no creo que esto vaya a hacer que ahora haya un cambio de meta en lo que a Tanque se refiere, ¿vale? Va a seguir siendo DH y seguramente DK Sangre, pero bueno. Después, otro buff importantísimo esta vez, del 3% al daño del set del War Fury. La verdad que es un chiste, ¿no? Gente, al Pollo le están subiendo de 20 en 20 las cosas, y al Fury, no, al Fury con cuidadito. O sea, que algún Fury pueda llegar a jugar algún día al nivel de un DH en arenas. No, 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 eso no puede ser, joder. Que ya pasó en la pretemporada cuando se podían echar escaramuzas con el Fury. Y el Fury estaba roto, joder. No, 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 no. Después, también hay cambios que solo van a aplicar a PvP, ¿vale? Y es que se le viene un buff tanto al Decafrost como al Unholy. La verdad que al Frost lo veo normal, está en la mierda las cosas como son, pero no sé si algún Holy lo necesita. En mi opinión, en estas primeras semanas, lo que deberían hacer es nerfear lo que está fuerte, y después ir nivelando las clases que estén por debajo, una vez ya se equilibra el meta, porque si no va a pasar, pues lo mismo. Ahora va a haber clases que se van a romper con estos cambios, algunas que estaban bien igual dejan de estarlo, etc. También se le viene buff al cazador puntería, y esto es un arma de doble filo, ya que, bueno, pues si suben los Hunters, habrá menos Magos, porque los Hunters los revientan, pero por el contrario, para los Melees, es un coñazo andar detrás de los Hunters. También hay buff para el Disciplina, que no creo que esté mal, pero bueno, es que todos los Meta Slaves de 1K8 y 2K de Rating, pues juegan Holy, ¿no? Y al final, este es un fenómeno del que ya hablaremos en otro vídeo, que quiero preparar para hablar un poquito de cómo la gente que al final está jugando a unos Rating de mierda, o bueno, la gente que tira Míticas Plus a un nivel, pues, usuario, como hago yo, como hace cualquiera. Está todo el mundo esclavizado por el Meta, ¿no? Los conocidos como los Meta Slaves. Y cómo al final no son profesionales, no son gente que juega a un altísimo nivel, y en cambio están leveándose y jugando todo el día lo más roto. Un asunto triste, del que ya hablaremos en un vídeo especial para ello. Y lo más importante, otro buff que no es el general, sino específico para PvP, para el jodido brujo Affly, que creo yo que cuando nos enfrentemos a los Affly... Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Dejando a un lado los desbalances de clase, seguimos con la nueva misión que funcionará como prólogo para The War Within. Una vez conectemos, el bueno de Khadgar nos llamará y nos pedirá que nos reunamos con él, le damos a la piedra y para allá que vamos. En esta misión, bueno, aparte de contarnos algo de la historia que hará de enlace con The War Within, también nos da como recompensa algunas armas y armaduras de la temática del vacío. Para que las transfiguremos, y por otro lado también nos van a dar un nuevo color de piel para el reptadraco sinuoso, así con temática del vacío también. Más cositas, en la nueva ciudad de los elfos, tanto nuevas misiones que nos dan Malfurión y Tirande, como una nueva ruta marítima en el puerto del mismo lugar. Después, los Draeneis y Trolls también han recibido una nueva armadura dinástica. La verdad que a mí la de los Draeneis no me gusta ni un poquito, pero la de los Trolls sí, veía, esa está muy bien. Y luego los Cultiranos, que les han metido peinaos, pero bueno, pues nada, ya sabéis que cada parche suele ir metiéndoles un poquito de customización a cada raza. También tenemos nueva interfaz para el establo de los cazadores, que la verdad que ya les tocaba, estaba bastante antiguada la que tenían, y esta la enseña de manera bastante visual. Y no es el único cambio de interfaz, ya que ahora mismo puedes filtrar grupos y misiones sin la necesidad de utilizar a dos. Pero lo más importante lo he dejado para el final, y es que tenéis que hacerlo esta semana sí o sí, y esto es suscribirse al canal, porque otro día más que no lo has visto en IRE. Además, que ya sabéis que tenemos como reto conseguir que nos vea más gente suscrita que sin suscribirse. ¿Lo conseguiremos? Vosotros decidís. Ahora en serio, ya sabéis que me gusta dejar las cosas importantes escondidas por el vídeo, para que los que veáis todo el vídeo, pues bueno, siempre tengáis esa información extra. Y es por eso que tienes que hacer la misión semanal de Kazra. Da igual que hagas PvE o PvP, ya que con los lingotes vais a poder comprar equipo de PvE de RAID upgradeable hasta 5.25, sin tener que hacer la RAID en Mítico. Y si eres un PvPerro, tienes que saber que algunos de los objetos, como el Anillo de Diurna, se están utilizando actualmente en PvP también de los rotos que están. Además, que también hay transfiguraciones y monturas que podéis conseguir si sois ciudadanos de segunda, también conocidos como coleccionistas. Pero, eh, al menos no sois roleplayers. Y dicho esto, gente, gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, no lloréis, porque volveremos. Un saludo. Hasta la próxima.